Los riñones, órganos vitales, cada uno del tamaño de un puño, están sujetos al impacto de tus buenos o malos hábitos. Sus funciones son increíbles y variadas, eliminan toxinas, el exceso de agua y miles de sustancias nocivas de tu sangre. También controlan los niveles de acidez, el pH, la cantidad de sal y potasio en la sangre. Las hormonas que secretan, sí, el riñón también es un órgano endocrino, mantienen la presión arterial normal y regulan el desarrollo de las células sanguíneas. Estos órganos también juegan un papel en la activación de la vitamina D, que ayuda en la absorción de calcio y en la regulación de la expresión génica. Cuidar tus riñones es de las acciones más costo efectivas que puedes llevar a cabo a lo largo de tu vida. Tener riñones sanos es algo que pagará dividendo sin que te des cuenta, pero a su vez es algo difícil con el estilo de vida que llevamos la mayoría. Por ello, hoy quiero enseñarte qué hábitos y cambios debes poner en marcha hoy mismo para garantizar la salud de tus riñones y evitar que enfermen. Los beneficios del ejercicio, como sabes, van mucho más allá de la pérdida de peso. El riesgo de enfermedad renal crónica se reduce mucho cuando realizas ejercicio aeróbico regular. ¿Por qué? No debe extrañarte un detalle. Aquello que protege el corazón también protege el cerebro y también protege los riñones. Porque estos no son más que ovillos de diminutos vasos sanguíneos muy bien estructurados. Puedes ver al riñón como filtros formados por vasos sanguíneos, por lo que todo lo que beneficia tu salud cardiovascular beneficia también tu salud renal. No es necesario correr una maratón semanalmente para obtener los beneficios del ejercicio. Si la alta intensidad no es lo tuyo, puedes disfrutar de actividades más sencillas como caminar, correr, coger la bicicleta o bailar. Eso sí, no deberías ignorar el realizar entrenamiento de fuerza, aunque solo sean dos sesiones semanales de no más de 30 minutos. El mantener unos niveles de azúcar en sangre, glucosa, crónicamente elevados daña los vasos sanguíneos. Por ello, que pacientes diabéticos con mal control de su glucosa tienen mayor riesgo de tener un infarto, enfermedad arterial periférica y sí, también enfermedad renal crónica. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así, incluso si tienes diabetes. Si este es el caso, cada vez tenemos más y mejores sistemas de monitorización de la glucemia, lo cual nos permite ver sus niveles en tiempo real o casi real y tomar acciones útiles para modificar esos niveles a tu favor. Si no tienes diabetes, entonces no te obsesiones con la glucosa. Puedes hacer una analítica de vez en cuando, pero el simple hecho de comer carbohidratos no elevará tu riesgo de diabetes. Hemos hablado de esto en otros vídeos como este, en el que te enseño qué carbohidratos sí son recomendables y cuáles no. Hay algunos compuestos, suplementos, alimentos o especias con demostrado papel hipoglucemiante, es decir, capaces de bajar tus niveles de glucemia. Ahí van, coge lápiz y papel y apúntalos. Canela. La canela ha demostrado efectos hipoglucemiantes en varios estudios, posiblemente debido a su capacidad para mejorar la sensibilidad a la insulina. Berberina. La berberina, un alcaloide presente en algunas plantas, ha demostrado ser efectiva en la reducción de los niveles de glucosa en sangre en estudios tanto preclínicos como clínicos. Vinagre de manzana. El consumir vinagre de manzana antes de las comidas puede ayudarte a reducir los niveles de glucosa al mejorar la sensibilidad a la insulina y retardar la absorción de los carbohidratos. Alimentos ricos en fibra. Alimento con alto contenido en fibra como granos enteros, legumbres, frutas y verduras pueden ayudar a regular los niveles de glucosa en sangre al disminuir parcialmente la absorción de carbohidratos y retrasar el vaciado ástrico. Omega 3. Los ácidos grasos omega 3 presentes en alimentos como el pescado graso, las nueces y las semillas de chía han demostrado en algunos estudios ser efectivos en la mejora de la sensibilidad a la insulina y en la reducción de los niveles de glucosa en sangre, especialmente en personas con problemas metabólicos. Los riñones pueden terminar dañados por culpa de la presión arterial alta. Es importante tener en cuenta que los efectos de la hipertensión se magnifican cuando se combinan con otros problemas de salud, como la diabetes, enfermedades cardiovasculares o el colesterol excesivo. No es lo mismo tener un factor de riesgo que tener 3, al igual que no es lo mismo tener un factor protector que tener 5. La presión arterial es normal cuando la presión arterial sistólica está por debajo de 120 mmHg y la diastólica por debajo de 80 mmHg. Por debajo de estas cifras, sin llegar a la hipotensión, estamos en niveles óptimos. Hablamos de presión arterial elevada cuando la sistólica está entre 120 y 129 mmHg, mientras que la diastólica permanece por debajo de los 80 mmHg. Si la presión arterial sistólica está entre 130 y 139 mmHg o la diastólica está entre 80 y 89 mmHg, ya hablamos de hipertensión estadio 1, según las últimas guías. Mientras que si la presión arterial sistólica es mayor de 140 mmHg o la diastólica es mayor de 90 mmHg, hablaríamos de hipertensión estadio 2. Si tus resultados son de forma continuada, más de 140-90 mmHg, toca cambiar tu estilo de vida desde ya, y según tu caso particular es posible que necesites tomar algún fármaco. Al igual que ocurría con la glucosa, existen suplementos y sustancias que han demostrado capacidad para bajar la presión arterial. Ahí van unos cuantos. El ajo. El ajo y sus componentes como la alicina han demostrado tener efectos hipotensores, posiblemente debido a su capacidad para dilatar los vasos sanguíneos y mejorar la salud cardiovascular. Potasio. Consumir alimentos ricos en potasio como plátanos, aguacates, espinacas o batatas puede ayudar a reducir la presión arterial al contrarrestar los efectos del sodio y relajar las paredes de los vasos sanguíneos. Magnesio. Presente en alimentos como los granos enteros, nueces, semillas y vegetales de hoja verde puede ayudarte a disminuir la presión arterial al mejorar la función endotelial. Chocolate negro. El chocolate negro con un alto contenido en cacao de al menos el 70% contiene flavonoides que pueden mejorar la función endotelial, reducir la resistencia vascular periférica y, en consecuencia, disminuir la presión arterial. El consejo frecuente de beber 8 vasos de agua al día es un objetivo saludable para la inmensa mayoría, aunque no es una panacea. El agua es beneficiosa para los riñones, ya que ayuda a que estos hagan bien su trabajo, por ejemplo, eliminar sodio y otros residuos tóxicos. Y una buena hidratación acaba reduciendo el riesgo de enfermedad renal a largo plazo. Para asegurarte de mantener una ingesta adecuada de agua, te recomienda, en términos generales, beber entre un litro y medio y dos litros de agua al día, pero esta cantidad exacta depende de factores como tu peso, tu nivel de actividad física, el lugar donde vives o si, por ejemplo, estás embarazada o estás lactando. También es muy importante la cantidad de ejercicio que haces al día y el clima en el que vives. Si en el pasado has tenido piedras en los riñones, es aún más importante beber suficiente agua para evitar futuras formaciones de piedras. ¿Has tenido litiasis renales o piedras en los riñones? Cuéntamelo en los comentarios. Fumar daña los vasos sanguíneos de tu cuerpo. Esto es una verdad y aquí no hay debate. Esto hace que la sangre se mueva a través de tu cuerpo y de los riñones, por lo tanto, con mayor dificultad. Y recuerda, los riñones no son más que un amasijo de vasos sanguíneos que filtran la sangre. Además, no olvides que el tabaco incrementa el riesgo de cáncer de riñón, un tipo de cáncer que suele pasar muy desapercibido, pero que se lleva muchas vidas todos los años. Si tomas analgésicos sin receta con frecuencia, podrías estar perjudicando tus riñones. Los fármacos antiinflamatorios no esteroideos o AINES, por sus siglas, como el ibuprofeno o el naproxeno, pueden dañar los riñones si los tomas a menudo por dolor crónico, dolores de cabeza o artritis. Y aunque generalmente son seguros cuando se utilizan según sus indicaciones, los AINES pueden generar efectos adversos en los riñones, especialmente en personas con enfermedad renal preexistente o en aquellas que utilizan estos medicamentos con mucha regularidad y en dosis elevadas. Te preguntarás por qué y cómo dañan los AINES los riñones. Pues muy fácil. Primero, alteran el flujo sanguíneo renal. Los riñones dependen de un flujo sanguíneo continuo y adecuado para llevar a cabo su función de filtración y regulación del equilibrio de líquidos y electrolitos. Los AINES actúan inhibiendo dos enzimas fundamentalmente, las enzimas ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2, que son responsables de la síntesis de unas moléculas llamadas prostaglandinas. Las prostaglandinas tienen un papel importante en la regulación del flujo sanguíneo renal, especialmente en situación de estrés hemodinámico. Al bloquear la síntesis de prostaglandinas, los AINES pueden reducir el flujo sanguíneo renal y provocar isquemia renal, lo que puede conllevar a una disfunción renal aguda. Segundo, nefritis intesticial aguda. Algunos AINES pueden causar una reacción alérgica o de hipersensibilidad en el riñón, lo que resulta en una inflamación del tejido intesticial renal. Retención de sodio y líquidos. Al alterar el equilibrio de prostaglandinas en los riñones, los AINES también pueden afectar a la capacidad de los mismos para excretar sodio y regular el equilibrio de líquidos. Esto puede resultar en retención de sodio, de líquidos, lo que lleva a edemas, hipertensión arterial o incluso a insuficiencia cardíaca. Y hasta aquí el vídeo de hoy chicos, espero que esta información os haya sido de utilidad. Si así lo ha sido, compártelo con familiares y amigos. Nos vemos muy pronto, gracias por tu atención, un fuerte abrazo y a seguir empoderando.